Hola a todos y bienvenidos al canal de HAPPYS CAFE y esta vez en este vídeo voy a hacer la segunda parte del ART STYLE CHALLENGE y en esta ocasión como ya habréis visto en el título y en la miniatura estoy haciendo el estilo de Paula Valiente o Nasuki-chan honestamente nunca sé por cuál de esos dos nombres debería llamarla porque en Youtube se llama Paula Valiente pero luego en Twitter creo que es Nasuki-chan y sé que su nombre real creo que es Paula si no me equivoco pero luego en otros sitios también se llama Nasuki-chan y no me aclaro muy bien y nunca sé cómo llamarla y es una situación muy incómoda pero bueno, como la última vez hice a Carlitos en el estilo de Yapura Mary pues esta vez también voy a tener que dibujar a Carlitos porque la idea es que se vea el mismo personaje dibujado en muchos estilos diferentes que iré haciendo poco a poco a lo largo del tiempo porque ya sabéis que si yo hago muchos dibujos a la vez me acabo estresando me planteé la idea de hacer más de un dibujo en cada vídeo pero especialmente ahora estoy en un art blog bastante fuerte no puedo subir vídeos porque no me sale dibujar o sea, lo estoy intentando, llevo intentando hacer un vídeo desde hace mil años y no me salen los dibujos, salen feos y lo digo así literalmente, me salen feos no me sale ni la línea ni el color es como si me volvíos olvidado de dibujar entonces pues como que hacer tres dibujos es un suicidio y bueno, el caso que he elegido el estilo de Paula Valiente porque mucha gente me lo pidió en el vídeo anterior ya sabía que me ibas a pedir sobre todo estilos de ciertos youtubers de dibujo bastante conocidos como sería por ejemplo Paula Valiente o Flasho o Pillo Flasho yo creo que la voy a descartar porque creo que intentar imitar su estilo es un, no sé, querer matarme por mi parte porque su estilo es súper, por lo menos para mi estilo imitar su estilo es muy difícil porque es muy diferente y además también es muy, como muy cambiante cada dibujo, o sea, aunque siga un patrón parecido cada dibujo tiene como su propia aura y para mí imitarlo sería muy complicado por lo menos para mí y bueno, el estilo de Paula Valiente a mí me fascina, sobre todo me flipa mucho que sea capaz de hacer personajes tan atractivos y tan expresivos con los ojos redondos porque, no sé, nunca me lo hubiese planteado hacer, no digo en chibi como hacen otras personas que a lo mejor sí que le ponen los ojos redondos sino en dibujo de personas de tamaño normal hacerles los ojos redondos y por alguna razón le queda súper bien o sea, a mí no me quedó tan bien obviamente porque no se me da muy bien imitar estilos pero el modo en que lo hace no sé cómo es la forma que hace de los ojos pero queda muy guay y llega a hacer chicos muy atractivos y es como, me siento atraído por un chico que tiene los ojos redondos es muy raro, no sé pero el caso es que su estilo me parece súper súper llamativo y quería imitarlo lo mejor posible en mi opinión creo que sí que quedó mejor que el que le hice a Yapura Mary lo siento Mary, fuiste mi primer experimento obviamente aún me queda mucho por mejorar a la hora de imitar estilos pero yo me he forzado o sea, tenía imágenes de referencia y de hecho yo miro los vídeos de Paula así que más o menos tengo una idea de cómo va su estilo tampoco mucha, pero algo y las cosas que sí que me llaman mucho la atención de su estilo es que utiliza unos colores no muy saturados o sea, a veces sí pero normalmente utiliza colores poco saturados en lo que viene a ser el pelo y la piel y el sombreo en general tampoco lo hace muy saturado de hecho si pones el detector de color en sus pieles todas tienen como un subtono algo grisáceo o algo oscuro aunque luego la vista parezca más clara me fascina porque yo para que un personaje tenga la piel clara tengo que ponerle la piel casi blanca porque si no a mí no me parece clara y bueno, por eso prefiero pintar pieles más oscuras porque es mucho más fácil y luego otra cosa que también me llama la atención de su estilo es que hay mucho trabajo de post dibujo o sea, de edición posterior al propio dibujo y por eso cuando veía que no se estaba apareciendo tanto intenté no desanimarme porque sabía que si le ponía los efectos que ella le pone después al dibujo a lo mejor podía captar un poco más la esencia de lo que son sus dibujos ahora mismo su pelo no se parece un pedo a los dibujos que hace Paula pero luego lo cambio lo aviso para que no os acostumbréis mucho al pelo porque estuve peleándome todo el rato estoy todo el rato del dibujo cambiándolo y añadiendo los colores quitándole colores dibujándole otra vez porque es que no me convencía o sea, sentía que no se parecía es que el estilo ¡ay! ¿por qué es tan difícil? hacen los estilos de otras personas el mío es muy fácil de imitar el mío es súper fácil yo veo a la gente que hace el mío como un churro pero qué triste es esto luego yo intento imitar a los dibujos de otras personas y me muero haciéndolo o a lo mejor simplemente no tengo talento para esto pero bueno, yo creo que poco a poco iré aprendiendo conforme vaya imitando estilos y como ya digo yo creo que ha quedado bastante mejor que el primero que hice y que poco a poco pues iré mejorando y tal otra cosa que me llama mucho la atención del estilo de Paula es como hace la nariz tiene un modo pues muy característico de hacer la nariz que es como la sombrita esa y luego el brillito en lo que sería la punta y me parece muy adorable la verdad y que le da mucha expresión al dibujo así que no se me olvidó ponerlo y ¿qué más? ah sí, como iba diciendo hay mucho trabajo de edición posterior al dibujo porque veo que le pone como ciertas zonas con desenfoque y luego aparte le pone una textura por encima del dibujo como una especie de textura parecida al papel me estuve fijando mucho porque quería imitarlo no sé exactamente qué textura es yo intenté imitarla lo mejor que pude con las texturas que me vienen en el Paint Tool Site 2 no es la misma pero yo sí creo que se parece un poco y creo que sobre todo el dibujo ganó mucho después de haberlo terminado cuando me puse a editarlo y tal aunque bueno ya lo veréis cuando se termine no sé por qué estoy hablando si aún no lo habéis visto pero veis que o sea, tira un aire al estilo de Paula no es un dibujo que veáis y penséis que lo ha hecho ella sabéis, se nota enseguida que es alguien que está intentando imitarla pero bueno, me conformo con que se reconoce que estoy imitando su estilo o sea, me conformo con eso no me suicido, no me tiro por un puente por haber visto que no se parece otra cosa que me llama mucho la atención del estilo de Paula son sus líneas porque me gustan mucho o sea, la parte que más me gusta ver de sus vídeos de dibujando son cuando hace las líneas del dibujo me parece como súper satisfactorio no sé por qué porque son como unas líneas como muy finas y muy suaves no sé pero me gusta mucho ver cómo las dibuja es algo raro no sé, tengo algo así me relaja o sea, los vídeos de Paula de Posilla son relajantes yo escucho un vídeo suyo y la verdad es que me entra sueño yo lo miro y me quedo como relajada como a gusto como tranquila no como cuando miras un vídeo mío que terminas como con el corazón yendo a mil porque no me callo y hablo a cien por hora que parezco el James Charles sino que cuando ves un vídeo de Paula estás como ay, qué tranquilidad qué paz y encima sus propios dibujos también tienen como un aura tranquilizante incluso es que dan miedo son miedo pero un miedo que dices ay, qué miedo tan bonito qué tranquilo, ¿no? y bueno, me gusta mucho la línea e intenté imitarla lo máximo que pude sé que es como súper finita pero no sé creo que quizás es porque no utilizo el mismo pincel que ella con las mismas propiedades que ella y quizás por eso no la he podido imitar al cien por cien pero bueno tampoco se va tantísimo o sea, es diferente pero no tanto para el sombreo de la ropa y de luego el pelo que también lo cambié utilicé bastante lo que viene a ser el pincel no sé si es exactamente lo mismo qué usa ella a ver, tampoco quería ir a un vídeo suyo y imitar lo que hace exactamente porque entonces es que estoy copiando lo que hace no estoy intentando imitar su estilo o sea, es como hacer trampas ¿sabes? intenté imitarlo solo con lo que veía del resultado y utilicé el pincel porque creía que era lo que más se acercaba a lo que estaba viendo yo en las imágenes de referencia y bueno, aquí es cuando estoy cambiando el pelo porque me había parecido un zurullo lo que había hecho al principio y lo que he hecho al final también es otro zurullo la verdad pero creo que se parece un poquito más al estilo de ella y bueno la verdad es que no sé mucho más qué decir creo que ya estoy casi terminando y a ver como ya digo queda mejor después de que lo haya editado y le haya puesto efectos ahora lo veréis cuando salga pero ahora de momento a lo mejor tampoco se parece tanto pero cuando lo veáis editado seguro que decís oye, pues sí que se parece un poco la verdad sí que se parece ahora saldrá esperarse dos segundos que aparezca una, dos y tres aquí está bueno, como podéis ver así es como ha quedado el resultado de mi vídeo de imitando el estilo de Paula Valiente en mi opinión es lo que he dicho antes creo que es un dibujo que lo ves y sabes que no lo ha hecho Paula pero sabes sabes que alguien la está imitando yo creo que aunque quitase la palabra Paula Valiente ahí yo creo que lo ves y dices sí, esta persona está intentando imitar el estilo de Paula Valiente os está copiando de ella pensarías obviamente no es perfecto pero creo que he mejorado respecto al último vídeo yo creo que he mejorado mis skills de imitación y espero que los próximos vídeos los próximos estilos que vaya haciendo me resulten más fáciles porque la verdad es que me rompo un poco lo que viene a ser el culo intentando imitar los estilos y tampoco queda tan bien y también quiero intentar hacer estilos que no sea solo de youtubers sino de series y cosas así me gustaría bastante imitarlo porque será muy divertido pero bueno eso poco a poco vamos a ir subiendo vídeos poco a poco y cuando esté más inspirado sobre todo porque últimamente ya os lo digo yo que me voy a voy a coger una guillotina y voy a decapitar mis manos creo que no se puede decapitar una mano porque no tiene cabeza pero bueno no importa el caso que no tengo mucho más que decir así es como ha quedado el dibujo por favor no me critiquéis mucho en los comentarios I'm trying me estoy forzando por favor ya sé que no es perfecto pero poco a poco mejoro ¿vale? así que nada espero que os haya gustado y nos vemos a la próxima bye bye bye